En noticias locales, hablemos sobre esa actualidad deportiva de Sonzón, donde se firma convenio para la intervención en el estadio municipal. También diferentes torneos en nuestro territorio. Se firmó el convenio con Indeportes Antioque para la intervención del estadio Héctor Urrea de Sonzón, obra que espera finalizarse este año. Realmente pues ya muy motivados y como decimos nosotros, pues lo planificamos y ahora pues se viene como un hecho realidad. El día miércoles firmamos el convenio con la Gobernación de Antioquia Sin Deportes Antioquia sobre nuestro estadio municipal, inversión a cerca de 3.400 millones de pesos, dentro de las cuales pues vamos a ver realizado el sueño de nosotros todos los deportistas de ver nuestro estadio sintético, con una buena iluminación y obviamente pues en perfectas condiciones para practicar este deporte que se llama el fútbol. Bueno, dentro de este proyecto que es una cofinanciación entre la Administración Municipal y Indeportes Antioquia, entonces tenemos visionado realizar todo lo que es filtros para la cancha, tapete sintético, iluminación y ya el alcalde también se encuentra realizando otras gestioncitas independientes para también tener unos excelentes camerinos y unidades sanitarias para nuestro estadio municipal. Por estos días el municipio ha acogido importantes certámenes, entre ellos la Copa de Colonias y algunos eventos en la región del Magdalena Medio Sonsoneño. Es una semana demasiadamente movida, sabemos que el municipio de Sonsone es un municipio demasiado extenso. El día jueves estuvimos en nuestro corregimiento de La Danta, dándole finalidad a un torneo juvenil que teníamos con los cuatro corregimientos, corregimiento de La Linda, corregimiento de San Miguel, La Danta y Jerusalén. Un día pues lleno de muchas motivaciones, realmente allá también venimos dándole muy duro un trabajo en la categoría juvenil de la inclusión, incluso un deportista que tiene una discapacidad hizo parte de la finalísima de este torneo juvenil. El día viernes, sábado y domingo estuvimos también haciendo parte de las festividades del Río La Miel, también con actividad deportiva, tuvimos una clásica de ciclismo infantil, tuvimos torneo de voleibol, tuvimos torneo de fútbol de rodillones, tuvimos torneo de fútbol de categoría libre, y también tuvimos una clásica de ciclismo de 40 kilómetros por este bello corregimiento de categoría libre. Y ya el día domingo como tal, pues acá en el estadio municipal por primera vez, pues tuvimos un encuentro de colonias. De igual forma la dirección de deportes invita a la comunidad a inscribirse en una nueva versión de los torneos de fútbol de salón y baloncesto. Bueno, estamos también haciendo la invitación, tenemos inscripciones abiertas para nuestro torneo de fútbol de salón masculino y femenino, segunda versión. Estaremos entregando las planillas de juego en la oficina de la Dirección Técnica de Deportes ubicada en la Ciudad de la Educativa del Lago. Habrá plazo entonces para entregar esta planilla hasta el próximo 23 de junio en una reunión que se realizará en la Ciudad de la Educativa a las 7 de la noche para darle inicio a este torneo el próximo 27, 27 de junio, y así pues arrancar y hacer partícipe a toda la comunidad. Asimismo, también tenemos abiertas las inscripciones para los torneos de baloncesto masculino y femenino. Queremos que toda la gente se motive a hacer deporte, realmente que no lo veamos más de una manera competitiva y luchando por algo, sino como una manera de poder seguir promoviendo la actividad física, la recreación y el deporte en nuestro municipio de Sonzón.